Amazon es sin duda un motor económico en el corredor de Lenares y muy especialmente para los vecinos de San Fernando de Lenares. Tenemos un convenio con el ayuntamiento y nos ayudan a contratar a muchas personas de San Fernando que quieren trabajar y formar parte de nuestros equipos, especialmente en momentos en que necesitamos a mucha gente que nos ayude a preparar los pedidos, sobre todo en Navidades, que es un momento de gran demanda. Además intentamos, como no podría ser de otra manera, ser unos buenos vecinos y hacemos donaciones de Kindles a las escuelas de San Fernando para que los niños puedan descubrir una nueva forma de leer y de acceder a la literatura. Y por supuesto tenemos relación con distintas entidades y ONGs de San Fernando que intentamos ayudar con pequeñas donaciones para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Se trata de ser unos buenos vecinos, sabemos que muchos de nuestros empleados son de San Fernando o bien del corredor de Lenares y nosotros estamos muy contentos con ellos y nuestra idea a través de estas iniciativas es devolver a la comunidad todo aquello que ganamos estando aquí formando parte de Lenares y formando parte de Lenares.